Es la historia de un lugar que fue abandonado a su suerte El que fue una vez mi hogar, juzgado y condenado a muerte El sueño que pudo ser, fue sepultado bajo escombros Y la libertad de ayer, en manos de tiranos y ogros Entre tanta oscuridad, tantos reyes y peones Una luz de libertad, empezó a despertar leones Jardos de la destrucción, y de sus dueles domadores Se juraron desterrar, del feo a todos los señores Es la marcha del león, jugiendo cada vez más fuerte Llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte Es la marcha del león, despertándose en cada esquina Peleando por un mejor, seguro para esta Argentina Está por producirse la entrada triunfal de nuestro héroe de la libertad argentina latinoamericana Javier Milei, lo quieren bajar y no lo pueden bajar ¡Viva! 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 La noticia se extendió, llegó a dar los usurpadores Se abrazaron con terror, tanto a palomas como a alcones Y no volvieron a hacer, fuerzas promesas a sus siervos Pero fue tarde esta vez, los leones ya estaban despiertos Es la marcha del león, jugando cada vez más fuerte Llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte Es la marcha del león, despertándose en cada esquina Peleando por un mejor, futuro para esta Argentina Es la marcha del león, jugando cada vez más fuerte Llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte Es la marcha del león, despertándose en cada esquina Peleando por un mejor, futuro para esta Argentina Y recuerdo también, que les pedí que rugieran fuerte Que hicieran escucharles el grito de la libertad Y vaya que lo lograron, porque la caza política ¡Toda está a caerá! Nuestro modelo está grabado en nuestro himno O inmortales, el grito sagrado ¡Libertad! 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 ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Libertad! ¡Libertad, libertad!